El ritmo de los nuevos contagios de COVID-19 va a la baja en Estados Unidos. Y esa es una buena noticia, pero aún no estamos fuera de todo peligro. Van más de 26 millones 500 mil casos desde que comenzó la pandemia. Casi 448 mil personas han muerto, casi medio millón. Y hay unos 93 mil pacientes hospitalizados todavía. Desde hoy es obligatorio llevar mascarilla en el transporte público, tanto en estaciones de tren y en autobuses como en los aeropuertos de todo el país. Todos los pasajeros requieren usar cubrebocas. Es una orden federal que firmó el presidente Biden. Los operadores de transporte no pueden dejar subir a las personas si violan la norma.